Hola a todos, soy Leonardo y hoy en nuestro taller tenemos un Redmi 7 que no enciende. La verdad es que cualquier técnico experimentado podría solucionar este problema en unos 30 minutos y obtener una buena ganancia. Comenzaremos desmontando rápidamente el dispositivo. Como siempre digo, el tiempo es oro, así que no vamos a demorarnos. Solo necesitamos aplicar un poco de calor en la cubierta trasera, retirar los tornillos y quitar el protector de plástico superior. Así tendremos la placa base fuera del chasis. Empezamos con el diagnóstico. Lo primero que noto es algo de sulfato en el lateral y un blindaje suelto, lo que indica que el dispositivo ha sido manipulado anteriormente. Pero no hay problema, continuamos con el diagnóstico. Observen esta zona encima del CPU. Debido al calentamiento, podemos ver una mancha de color gris oscuro, así que vamos a utilizar la cámara térmica. Conectamos la placa base a una fuente de alimentación de laboratorio y presionamos el botón de encendido. Podemos ver que el CPU se está calentando. Procedemos a levantar el CPU para ver que ocurre. Primero aplicamos calor en la zona, luego colocamos un poco de flux en los laterales. Utilizo 400 grados Celsius y 40 de flujo de aire para levantar el CPU y con la ayuda de un bisturí aplico una palanca suave. Hay muchas maneras de hacerlo, así que usa la técnica que te funcione mejor. Continuamos promocionando el producto destacado del mes. Este increíble producto ha alcanzado 43.000 ventas totales, con más de 11.000 ventas solo en los últimos 30 días. Se trata de un cable de carga rápida tipo C. A continuación os invitamos a comparar el precio en Amazon y veréis la sorprendente diferencia. No pierdas la oportunidad de equipar tu taller con uno de los mejores cables de carga rápida disponibles en el mercado. En la descripción del video encontrarás el enlace para adquirirlo. Aquí en España la gente paga incluso 6 veces más por el mismo producto. ¿Tú qué esperas? Seguimos con nuestro video. Inspeccionamos la placa base y todo parece estar bien. No hemos perdido ningún pad. Ahora examinemos el CPU y comprendemos por qué los teléfonos mueren. Como pueden ver en esta esquina hay signos de calentamiento. Los pads no son tan brillantes como los otros. Esto provoca que el dispositivo deje de encenderse gradualmente y finalmente muera. ¿Será la obsolescencia programada? Yo creo que sí. Aquí podemos ver claramente la diferencia en el color de las bolitas a ambos lados. Debido al calentamiento tendremos una soldadura fría, lo que significa que el CPU dejará de hacer contacto en algunas zonas con la placa base, resultando en un fallo repentino. Pasamos a rebolear el CPU. En el primer paso aplicamos un poco de flux y estaño en pasta. Usamos la punta del soldador a 350 grados Celsius y pasamos por encima del CPU sin presionar. Luego empleamos malla de soldadora para limpiar el exceso de estaño. No hay que temer mover estos componentes. Se pueden reposicionar fácilmente aplicando 400 grados Celsius y un flujo de aire bajo, en mi caso del 15%. Limpiamos el CPU de flux usando limpiacontactos y un trozo de algodón. Prefiero retirar este componente, rebolear el CPU y luego colocarlo de nuevo. El CPU debe quedar limpio para garantizar un rebaling de calidad. Pierdan el miedo y practiquen. Dominar esta habilidad les permitirá realizar reparaciones más avanzadas y cobrar tarifas más altas. Colocamos el esténcil y aplicamos estaño en pasta. Aquí les dejo un truco. Siempre sequen el estaño utilizando papel de cocina. Presionen tres veces sobre el estaño para eliminar parte del flux. Así obtendrán un rebaling de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Para este proceso utilizo estaño en pasta normal. En concreto uso este bote. Dejaré el enlace de compra en la descripción del video. Es un estaño de 183 grados Celsius para lograr una soldadura fuerte y brillante. Caliento el esténcil con una estación de aire sin boquilla a 380 grados Celsius y un flujo de aire bajo del 25%. Esto me permite realizar un trabajo de calidad. Si te gusta este tipo de contenido dale like al video y apoya este canal. Así quedo el rebaling. Todas las bolitas están uniformes y brillantes. Ahora limpiamos la zona de la placa base donde colocaremos el CPU. Usamos el mismo proceso. Aplicamos flux, estaño en pasta y con la punta del soldador a 350 grados Celsius limpiamos la zona. Después de la limpieza descubrimos que este pad está roto. Es algo común en dispositivos de gama media-baja. No hay que preocuparse. Con un poco de práctica se pueden recuperar sin problemas. Primero raspamos la pista. Luego aplicamos flux y estaño en pasta y estañamos. Vamos. 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 Wow. Para el puente utilizo un cable fino de cobre de 0.01 Dejaré el enlace de compra en la descripción del video Para fijar el puente primero lo soldamos y luego aplicamos máscara ultravioleta para curarlo Así se mantendrá firme Utilizamos la hoja de bisturí número 11 para alisar la superficie garantizando una buena unión entre el CPU y la placa base ¡Gracias por ver el video! Aplicamos un poco de flux en toda la zona donde colocaremos el CPU ¡Gracias por ver el video! 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 Conectamos la placa base a una fuente de laboratorio y comprobamos el consumo. Podemos ver que la placa base enciende perfectamente, avanzamos rápidamente y verificamos si el dispositivo intenta entrar en el modo aoro de energía. Aquí se puede apreciar que el consumo del dispositivo baja progresivamente, buscando entrar en el modo de aoro de energía. Conectamos una pantalla y encendemos la placa. Este fue el video de hoy, soy Leonardo y nos vemos en el próximo, un saludo.